Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor inmerecido. Yo no tengo nada que ver con la política, estoy muy alejado del mundo político. Soy un abogado y profesor universitario que en su momento decidí dar un paso adelante. Estuve defendiendo policías y guardias civiles en el País Vasco en la época más dura. Hice más de 40 juicios contra ETA. Me comprometí en la lucha antiterrorista y en este momento como catalán, hijo, nieto y casi bisnieto de catalanes porque solo tengo una bisabuela cubana, el resto todos catalanes, pues estoy absolutamente comprometido en la lucha contra la independencia. En una lucha contra la independencia que me tomo tan en serio como me tomé en su momento la lucha antiterrorista y que además me afecta personalmente porque yo soy catalán. Bien, enlazo con las palabras que decía la compañera. La sociedad civil en Cataluña existe, claro que existe. Existe sociedad civil catalana, existe Sacabat, existe la Asociación por el Bilingüismo, existe Barcelona con la Selección, un grupo de chavales que quieren que la Selección juegue en Barcelona. Existen muchas entidades. ¿Cuál es el problema? Que estamos solos, que España nos ha abandonado. La sociedad civil catalana existe, pelea y estamos solos, muy solos en la lucha. Esto, hay caras aquí de amigos conocidos que han estado en Barcelona, Cayetana lo sabe, Pera lo sabe, Nacho lo sabe, ya nos lo sabe y si os hablan con sinceridad os dirán que de lo que yo digo tengo toda la razón. Estamos muy solos. Decían la presentación, es verdad. Yo llevo la acusación, la acción popular en nombre de una serie de entidades en el caso de la operación Bolov, para los que no lo sepan, la de los rusos. En el caso de los CDR, la operación Judas, para quien no lo sepa, los CDR es que estaban preparando explosivos. En el caso del tsunami democrático, represento a los dos policías que resultaron incapacitados para el resto de sus días. Luego, porque estoy seguro que si les pregunto a ustedes, que son diputados, si saben cómo están estas causas y cuál es el efecto que pueden tener estas causas sobre la amnistía, muy probablemente muchos de ustedes no sabrían qué contestarme. Y les estoy hablando de tres de las causas claves en las que se va a aplicar la ley de amnistía o en las que se va a pretender aplicar la ley de amnistía. Porque la ley de amnistía la van a tener que aplicar los jueces. Y luego, si quieren, les explico alguna cosa más sobre esto. Pero bueno, como soy jurista y vamos a hablar de la ley de amnistía, en primer lugar, lo que se va a aprobar es una ley de amnistía. No, no es verdad. Es una falsa ley de amnistía. Es una ley de indulto generalizado, encubierta de ley de amnistía. ¿Por qué? Porque si fuera una ley de amnistía, los delitos que se condonan, para entendernos, porque se consideran que no son hechos delictivos, habrían desaparecido del Código Penal. Y en el Código Penal sigue existiendo la malversación, sigue existiendo el delito de desórdenes públicos, etcétera, etcétera. La amnistía procede cuando el paradigma y las bases esenciales de un ordenamiento jurídico va a cambiar en función de un cambio social o político determinado. La del 77. Esto no es una amnistía, porque el paradigma político, aunque estoy convencido que hay quien quiere cambiarlo, hoy por hoy no lo van, hoy por hoy sigue siendo el mismo y espero que no lo lleguen a cambiar. Y ahí sí que tengo toda mi confianza en ustedes y en otros como ustedes. Segunda cuestión. Consecuencia de lo dicho. Es una ley absolutamente inconstitucional porque rompe el principio de igualdad. Si el delito de malversación sigue existiendo, y sigue existiendo, oiga, ¿cómo es posible que en una etapa determinada, en una época determinada y en una circunstancia determinada, ese delito de malversación no fuera constitutivo de un elemento de carácter delictivo en Cataluña porque la finalidad era la independencia, y si en Cádiz o en Galicia, si la finalidad era, por ejemplo, darle ese dinero malversado a una entidad a la que fuera? Eso es imposible. Eso rompe el principio de igualdad. O era delictivo o no era delictivo. Y si no era delictivo, no lo era para nadie. Y si era delictivo, porque sigue estando en el Código Penal, no cabe la posibilidad de aplicar una ley que considere, no delictivo, un hecho que sigue vigente en el Código Penal. Rompe, en consecuencia, el principio de igualdad. Rompe el principio de seguridad jurídica. Cuidado con la trampa del laufer. Cuidado con la trampa. Yo a veces oigo tertulias y oigo programas de radio y de televisión, y yo creo que hay gente que no se ha dado cuenta dónde está la trampa del laufer. ¿El laufer qué quiere decir? El laufer es una definición que dio un general asesor americano, Charles Dunlap, que dijo que consiste en la utilización de los medios judiciales, o la utilización de las leyes, es una derivación del warfair, la utilización de las leyes para conseguir aquello que de otra manera sólo se hubiera podido conseguir a través de una fuerza militar regular. Fíjense ustedes la barbaridad. La barbaridad. Lo que se está diciendo es que lo que se hizo en Cataluña fue poco más o menos que la utilización de los jueces, no ya como prevaricadores, sino como auténticos carros de combate. Porque la definición de laufer proviene de la idea del warfair. ¿Y dónde está la trampa? La trampa está, en la ley de amnistía es verdad, no sale laufer, pero sí que salen los acuerdos que en las comisiones de investigación serán determinantes a la hora de aplicar las leyes. Y en la ley de amnistía, ¿qué aparece en la ley de amnistía? En la ley de amnistía aparece un artículo, el orden no es una de mis virtudes, aparece un artículo en el cual, si ustedes lo leen, habla de actos de carácter genérico conectados directa o indirectamente, directa o indirectamente, con el proceso independentista. Es decir, y por esta vía indirectamente, llegamos a la conclusión de que cualquier persona que haya cometido cualquier tipo de delito en Cataluña por el hecho de ser independentista, automáticamente entra en aplicación la ley de amnistía. Con lo cual, oiga, a ver, ¿a usted por qué le persiguieron? Oiga, mire usted, es que yo le llamé idiota a mi primo hermano. Ya, pero es que mi primo hermano es constitucionalista y yo soy independentista. Y claro, estábamos discutiendo sobre política. Y como estábamos discutiendo, es una parodia, pero es una parodia real, no es una parodia que tiene una base de realidad. Oiga, estábamos discutiendo y como discutíamos de política, yo le dije, imbécil, te voy a pegar dos leches, con lo cual ni hay amenazas, ni hay nada, ¿por qué? Porque es un acto indirectamente conectado con el independentismo. Y por la vía de la interpretación de las comisiones parlamentarias, donde van a pretender que pase quien tenga que pasar, yo ya voy a hacer un pronóstico, fíjense, se voy a decir una cosa. A mí me van a llamar a las comisiones parlamentarias, a mí, me juego lo que quieran. ¿Por qué? Buscarán cualquier cosa, pero como estoy tocando las narices en el tsunami democrático, estoy tocando las narices en los CDR, y estoy tocando las narices en la operación Judas, a mí me van a llamar. Y me voy a fumar un puro con la guía de Pontevedra. Pero quiero decirles a ustedes que ahí está un poco el truco, el tema del truco de Loeffer. Y finalmente, una última cuestión. Les llamo la atención sobre la exposición de motivos de la ley. ¿Ustedes han visto alguna exposición de motivos que sea más larga que el propio contenido de la ley? La exposición de motivos es un ladrillo fascinante. Parece redactado por el señor ese que descubrió que el Quijote se hizo en castellano y que Santa Teresa no estaba en Ávila, sino en Pedralbes. Porque hace un relato de por qué se produjo en Cataluña el problema catalán. Sobre eso habría mucho que hablar del supuesto problema catalán, el problema catalán y por qué se produjo y cuáles son las consecuencias, etc. Pero no. Es que resulta que hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Y entonces, a partir de ahí, el Estado y los constitucionalistas, somos todos malos, malísimos, empezamos a reprimir gente, pasan una serie de cosas horrorosas, pero en el preámbulo no sale para nada ni la aprobación de las leyes de desconexión, ni la proclamación literal de independencia. Y eso, reiterando a perpetuidad y sacando siempre, diciendo, no, oiga, es que esta ley cabe en el ordenamiento jurídico, cabe en el ordenamiento jurídico. Pues bien, esta ley es inconstitucional, vulnera el principio de igualdad, vulnera el principio de seguridad jurídica, vulnera todos los planteamientos habidos y por haber, contiene un montón de trampas, va a tener que ser aplicada por los jueces y hay una serie de causas en las cuales la sociedad civil catalana, la resistencia, en mi caso concreto la resistencia jurídica, vamos a seguir peleando. Nos hagan lo que nos hagan. Nos toquen las narices como nos toquen las narices, porque ya lo están intentando, porque ya lo intentan, nos respetan porque nos temen. En mi caso concreto, yo les puedo decir, a mí cuando me dicen alguna, a mí ya no me hablan demasiado de muchas cosas, tengo muchos amigos independentistas, pero yo siempre les digo lo mismo, perdonen, si yo me jugué la vida acusando miembros de ETA por una comunidad autónoma, una parte de España que no es la mía, por la mía me la voy a jugar todos y os podéis guardar vuestros buenos consejos en el bolsillo. Muchas gracias. José María comentaba anteriormente que la soledad, denunciaba la soledad en esos tres procesos fundamentales que además son señalados directamente en esas enmiendas que se presentaron ayer. ¿Cuáles van a ser las consecuencias, José María, de esa aplicación de amnistía con esa enmienda que se va a introducir? Y sobre todo, ¿qué terrible precedente pueden suponer, estoy pensando, en otros delitos de terrorismo que no tengan que ver en el ámbito catalán? Estoy pensando, por ejemplo, en todos los presos en el País Vasco de la ETA. Vamos a ver, dos puntualizaciones. Primero, una nota de carácter general. Cuando Puigdemont ha pedido el tema de la inmigración, lo ha dicho la compañera, es únicamente por un motivo, para evitar la inmigración latina y para promocionar la inmigración de otros países. Lo único que le interesa es por eso. Olvidémonos de otras historias. ¿Quién la quiere? Para eso, para evitar la inmigración latina, porque habla castellano. Segunda cuestión, de lo que me comentaba. Vamos a ver. De los jueces, la situación de la justicia en Cataluña. La justicia es la obsesión y el principal elemento de venganza de Puigdemont. No os olviden ustedes que Puigdemont actúa por venganza. Puigdemont quiere vengarse del Estado español, que le ha obligado a estar unos años en Guaterlú comiendo mejillones con patatas fritas. Y Puigdemont se mueve esencialmente por un criterio que es de venganza, humillar al Estado español. ¿Cuáles son las barreras que tiene Puigdemont? La primera que tiene es la justicia y la segunda la presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad en Cataluña. Situación de la justicia. Es verdad que para ellos es una obsesión. Y voy a poner un ejemplo además de uno de los casos que van a ser determinantes en la aplicación de la amnistía. Recorrido del caso de la operación Bolov, el de los rusos, saltan los medios de comunicación que con intervenciones judiciales se han obtenido una serie de datos. El primer día es bastante ambiguo. Inmediatamente aparecen en todos los medios de comunicación controlados por ellos una campaña absolutamente brutal contra el juez y contra los funcionarios de la Guardia Civil en concreto que habían llevado. Esa investigación para tratar de desprestigiarla. ¿Por qué? Porque saben la que se les venía encima. Porque sabían que tienen intervenido y que iba a salir lo que después ha salido por todas partes del tema de los rusos y del tema de la financiación y todo esto. Bien, esa es la campaña que ellos organizan. Automáticamente ¿qué hacemos? Nos llamamos un compañero abogado y yo, Miguel Capuz, presidente de la Comisión de Derecho Penal, un valiente. Presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Barcelona, un valiente. Y decimos, esto no puede ser. Porque la Fiscalía nos enteramos que en ese momento no había pedido ninguna medida cautelar cuando hubo las detenciones relativas a la operación Bolo. No puede ser. Hablamos con las asociaciones constitucionalistas porque nos ponían una fianza de 2.000 euros para poder personarnos como Acción Popular. Cada una de estas asociaciones de 2.000 euros, para poder pagar estos 2.000 euros, puso 200 euros. A partir de ahí nos personamos. Nos personamos. El primer fin de semana tuvimos que contestar a 14 recursos hechos por excelentes abogados, porque los independentistas disponen de muy buenos medios y disponen de muy buenos abogados. Y no siempre cogen abogados independentistas, sino que a veces cogen abogados que no piensan como ellos, pero que son muy buenos. Mi despacho y el despacho de Miguel Capuz estuvimos trabajando viernes por la tarde, sábado y domingo durmiendo en 4 horas para poder contestar a los 14 recursos. Ganamos los 14 recursos en la Audiencia Provincial. Desde entonces, todos los gastos de fotocopias, de fosforitos, de papeles, de hojas, de leerlo, los hemos tenido que cubrir de nuestro bolsillo, Miguel Capuz y yo. Porque estas asociaciones son pobres. No tienen dinero. Lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo. Volumen de esta causa, 5.900 folios, más piezas separadas de las que no hemos podido comparecer por falta de recursos, más la posibilidad de que ellos se han podido realizar pruebas periciales que no hemos podido contrarrestar. Hemos tenido que pedir a través de cuerpos y fuerzas de seguridad porque no tenemos recursos para pagar peritos. Esta va a ser una de las causas claves en las que se va a dilucidar la amnistía. Proporción de medios entre los INDEPES y nosotros, 1.000 a 0. ¿Quieren que les cuente otra? Tsunami Democratic. Nosotros teníamos contacto con dos funcionarios de policía que quedaron incapacitados para su trabajo como consecuencia de eso. Cuando se da, cuando da el paso a la Audiencia Nacional e incluye el tema de terrorismo, decimos, hombre, podemos meternos en el tema de terrorismo, ¿por qué? Porque de esta manera les conseguimos para ellos la condición de víctimas del terrorismo y eso tiene un efecto demoledor para los independentistas. Me lo han dicho, no es que me invente nada, me lo han dicho. Menuda faena nos hiciste, ellos me dijeron otra cosa que empieza por C, porque tengo muy buenos amigos abogados independentistas y muy buenos abogados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un delito de terrorismo de cara a Europa sin víctima que con víctimas. Y si las víctimas han quedado incapacitadas para el trabajo, eso es muy importante. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Bueno, los viajes que he tenido que hacer a Madrid para llevar esta causa delante, ¿qué le voy a pedir el dinero? ¿A estos dos pobres policías? Pues no señor, me los he pagado yo de mi bolsillo. Tercera causa. Causa de los CDR, la más clara de terrorismo. Donde tienen el verdadero problema con el terrorismo. En la del tsunami vamos a pelearlo, pero los CDR lo tienen absolutamente todo. Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas. Se persona, Acción Popular. Tenemos que ser catalanes los que acusemos a los catalanes terroristas. ¿La cuot qué sucede? La cuot es una asociación que no tiene recursos. Primero, no tiene recursos estatales porque es una asociación autonómica. No tiene recursos autonómicos porque un día nos llamaron. Yo estuve en esa reunión de la directa y nos dijeron. Oiga, aquí tiene usted el papel para que se suban al Prusés. Nosotros al Prusés, pero ¿qué dice usted? Pues muy bien, se acabaron las subvenciones. Se perdió la sede, no tenemos ninguna sede. La sede es mi despacho profesional y la documentación está en un trastero que se paga de nuestro bolsillo. Todas las personaciones de los CDR y todo el trabajo hecho de los CDR, otra causa de más de 5.000 folios, la del tsunami, sube 7.000 y pico, la hemos tenido que sufragar nosotros. No tenemos medios, no tenemos recursos, estamos solos, estamos solos, aguantando. Y yo hablo, no, no, lo he dicho al principio, si me impliqué en la lucha antiterrorista contra ETA, afortunadamente esto, mis hijos siguen comiendo. Pero es una pena que no podamos nosotros hacer una pericial y que ellos tengan recursos extraordinarios para defenderse. Y en consecuencia, cuando se vayan a aplicar estas leyes, cuando se vaya a aplicar la ley de amnistía a estos procedimientos, vamos a estar en unas condiciones de inferioridad absoluta. Y esto España lo sabe, porque lo hemos denunciado. Y no hay nadie que haya dado el paso adelante para ayudarnos. Es decir, que cada uno, que cada español viene en su conciencia. Yo publicé un artículo hace poco, voy a publicar otro dentro de poco también, en el que mantengo lo siguiente. No van a conseguir la independencia porque por encima de nosotros y no van a poder con nosotros. Pero si algún día la consigue, va a ser gracias a la complicidad de algunos españoles y a la pasividad de la mayoría. Bueno, y dos cuestiones.